...le da seguridad y permite crecer a Universitario Deportes y el tercero va a hacer la expulsión. Mirá, acá viene el cabezazo de Giuliano, corre Rossi, ¿cuántos metros corrió? 70, parecía una carrera de mil metros, ya viene el maestro Robalca que ha llegado a Teledeportes. Y ahí va Rossi y con la pierna cambiada, él corre, Rossi se defiende con todo lo legal que hay. Es decir, el cuerpo, los brazos, miren cómo se viene defendiendo, aletea bien, vamos a decir así. Y cuando todos pensaban que le iba a pegar de izquierda, toca de derecha, rompe los moldes y vence al portero.